¡Bravo! ¡Ya estamos de regreso, señores! ¡Y vengues! ¡Ya estoy! ¡Ay, qué duro! ¡Qué 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 duro! ¡Ya chiquita y chorreada! ¡Muchas gracias! Producción para todos ustedes, obviamente. Esta vez no te lo voy a echar a la nariz. Otros 15. Otros 15 apenas. Es por eso que Mariana tenía los ojos cerrados. La engañamos que iba a hacer un recorrido. Me engañaron horrible. Estaba bien espantada, te lo juro. No, bueno. Toda la familia. Cada quien engaña como puede. Cada quien. Muchas gracias. Me mandaron aquí al representante. El representante es el de la poli. Exactamente. ¿Ese es el que cocina el chapo? No, lo que pasa es que como no se pudo llevar un pastel porque no ganó, pues entonces dijo, también voy a... Aprovechando. Nos vamos a traer aquí la champaña, celebrábamos. Así es, señores. Muchas gracias. Felicidades a Mariana con esto. ¿Cuántos cumplimos, Mariana? 25. 25 apenas. Con esto terminamos, señores. Muchas gracias. Gracias. Buen sábado. Vayan a reventar como Mariana seguramente lo va a hacer. Un poquito más. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! De las estrellas del cielo...